También, del dinero de los mexicanos y de las mexicanas, se pagó un vestido que fue utilizado por la familia presidencial en ese mismo viaje, que costó 145 mil pesos. Vaya joyita la que nos regaló la senadora Verónica Delgadillo, a quien estás viendo en pantalla. Ella es senadora, ella es de Jalisco y aseguró, bueno reveló, que hizo una petición vía transparencia sobre un viaje de Enrique Peña Nieto que hizo a Londres en el 2015. Dijo la senadora de Movimiento Ciudadano, a ver, cuánto nos costó a los mexicanos un viajecito que hizo Peña, un viaje oficial, en donde llevó a su familia, en donde hubo bocadillos, se usaron el avión, se gastó combustible, la ropa, porque la ropa también se las pagamos nosotros a la familia presidencial. Y vaya sorpresa de lo que le dijeron. Ayer la senadora pasó al pleno de la Cámara de Senadores, pasó al frente de todos los senadores que estaban despiertos y presentó una iniciativa. Se está congelando mi programa, mi transmisión, no sé si yo también me estoy congelando, por favor, confirmenme si todo va, si todo va sin ningún problema. Pero bueno, continúo, y presentó una iniciativa pues para obligar a los presidentes, me dicen que no hay ningún problema, muchas gracias, para obligar a los presidentes, independientemente de quienes sean, empezando por Peña, siguiendo por López Obrador, y de ahí a los que siguen, a que se financien ellos sus propios gastos, de que no gastemos los mexicanos por este viaje, porque lo que le revelaron vía transparencia es que el viaje a Enrique Peña Nieto costó ni más ni menos que un poquito más de 7 millones de pesos. 7 millones de pesos. Pero para qué les cuento más, escuchemos a la senadora Verónica Delgadillo sobre los detalles de lo que le dijeron y lo que expuso en el pleno de la Cámara de Senadores. Cuando hablamos de los gastos de la familia presidencial pareciera que me refiero a Virreyes o a Reyes, pero no, estamos hablando de que en México el dinero de la gente sirve para pagar una serie de lujos y privilegios como ropa, incluso la aparición de revistas del presidente de la República y de su familia. Lo peor de todo esto es que esos gastos se hacen en total opacidad y de manera discrecional, no son transparentes y no se rinden cuentas de ellos. En diversas solicitudes de transparencia que se han ingresado, prácticamente todas han sido rechazadas y se dice que esos gastos son inexistentes. Pero para que se den una idea de lo que estamos hablando y del derroche de recursos públicos que tiene que ver con los gastos de la familia presidencial, les puedo recordar que en una visita a Londres del presidente Enrique Peña Nieto y toda su comitiva se gastaron más de siete millones 150 mil pesos del dinero de todos nosotros. Y lo interesante es que se pagó de un servicio de bocadillos VIP, nada más y nada menos que un millón 417 mil pesos. También del dinero de los mexicanos y de las mexicanas se pagó un vestido que fue utilizado por la familia presidencial en ese mismo viaje que costó 145 mil pesos. Con el dinero que se pagó por ese vestido se pudieron haber entregado, por ejemplo, 172 canastas básicas a mexicanas y mexicanos que viven en pobreza extrema, que viven en pobreza alimentaria. También hay otros ejemplos que llaman mucho la atención. En lo que va de los últimos dos sexenios se han gastado más de 50 millones de pesos en cenas de gala. O recordemos las famosas toallas del expresidente Fox, que cada una costó más de 400 dólares, todas pagadas con el dinero de los mexicanos y de las mexicanas. A diferencia de lo que sucede en México en otros países, esto está reglamentado. Los gastos que hace el presidente y su familia. Por ejemplo, si es una visita oficial queda estipulado que es una visita oficial, pero los demás gastos los tiene que hacer el presidente de su propio dinero. Nosotros en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que en un país donde prácticamente 53 millones de personas viven por debajo de la línea de bienestar, en un país donde todo sube, donde no hay un salario digno, donde tenemos gasolinazos cada mes o cada momento, no es justo que financiemos este tipo de gastos del dinero de todas y todos los mexicanos. Muchos mexicanos se han de preguntar por qué si trabajan tan duro para sacar a su familia adelante, también tienen que correr con el pago de los gastos de la familia presidencial. Eso es totalmente injusto e inaceptable. Por eso la exigencia no es que el presidente deje de dar grandes banquetes, ni tampoco que deje de tener una vida lujosa. Lo que nosotros decimos es que si quieren tenerla, si quieren tener esos gastos, que lo paguen ellos, que lo paguen ellos y que no lo paguen todos los mexicanos. Es cuanto. Esto es lo que dijo la senadora Verónica Delgadillo. Vaya, vaya información de un banquete millonario de bocadillos. Bueno, no banquete, bocadillos VIP millonario. Y está promoviendo a través del hashtag que lo paguen ellos, precisamente impulsar esta iniciativa. Ha lanzado su campaña. La verdad es que es una campaña que apenas lanzó y que no ha tenido ningún eco. Quiero ser muy claro, no la estoy ni promoviendo ni promoviendo el partido político. No ha tenido ningún tipo de eco. No sé qué tanto vaya a trascender. Pero lo verdaderamente importante está en las cifras que dio ayer en la comparecencia basada en información de transparencia. Son alarmantes. ¿Cuánto se gastó Enrique Peña Nieto? Al menos en un solo viaje. Habrá que ver en cuánto salieron los demás viajes. ¿Qué ocurrió con esa iniciativa presentada por la senadora? Pues fue mandada a comisiones una vez que ya lo presentó. Dijeron que se turnaba a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Las comisiones las van a analizar. Posteriormente, si no las dejan en la congeladora y consideran que... Bienvenido, José. Consideran que debe de trascender. Entonces ya la pasan al pleno, lo votan en el pleno y lo tienen que finalmente... Tiene que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Tiene que ser aprobado por el presidente en funciones. Pero, pues, ahí está. Ahí está. Más que la iniciativa, ahí están los detalles, los datos de cuánto costó al menos uno de los viajes hechos por el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué harías con 7 millones de pesos que te dijeran puedes viajar con 7 millones de pesos? ¿A dónde te irías? ¿Te irías a Londres nada más? ¿Cómo? Presidente Enrique Peña Nieto te lo gastarías en bocadillos VIP. Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Reventar el botón de like. Seguirme en el resto de las plataformas. Y compartir a quien más confianza le tengas. Agradezco a quienes ven el caporal a cucharadas. Gracias. Gracias.